Yo ya desde chiquito empecé a jugar al rugby, ya estaba en el club Unión hace unos 20 años más o menos, un poquito más. Bueno, éramos dos o tres chicos de la edad nuestra, que no había infantiles todavía, y ahí con quien hablaron recién con Héctor, que hace un poco más que yo, hizo la categoría infantil y ahí empezaron los infantiles en los huaycurubes. Y ahora la etapa que te toca de ser entrenador, ¿te la ofreció alguien? ¿Vos por la experiencia que tenés todos estos años que contaste, te ofreciste? Sí, un poco era para ponerle un título a lo que hacía, porque hace un par de años me lesioné y para seguir ligado al club venía todos los entrenamientos, a dar una mano al entrenador que estaba, a alcanzar el agua a los chicos, estar ligado. Y cuando el entrenador que estaba decidió no seguir, me lo ofrecieron y ni lo dudé, o sea, era lo que quería yo. Hablar de entrenador, ¿es lo mismo que el fútbol del baje cuando se busca un director técnico? ¿Tiene que ser alguien que haya practicado el deporte o se puede buscar a cualquiera y también puede aprender? No, es raro que en el rugby haya un entrenador que haya hecho un curso sin haber jugado, pero sí, nosotros tenemos profes, los profes de infantiles, la mayoría nunca hizo el deporte. Son profes que conocen la disciplina y que quizás tienen la pedología esa que no tenemos nosotros los que no somos profes para trabajar con los chicos, pero no, es raro que haya un entrenador que no haya jugado. Actualmente en primera edición, ¿con cuántos jugadores cuentan o suman juveniles también para llegar a completar el plantel? ¿Cuántos jugadores se necesitan para la lista de Buena Fe? Nosotros este año empezamos la pretemporada el 29 de enero con 45 jugadores en la lista. Este año subieron tres chicos de juveniles que ya tienen la edad de ser jugadores de primera, más dos chicos más que siguen siendo juveniles, pero tienen las condiciones para poder ser jugadores de primera, entonces están entrenando en el plantel superior. El resto ya venía de años anteriores, chicos que empezaron este año, que hacía un par de años que habían dejado y volvieron este año, así que es un buen número este año. Respecto a los entrenamientos, ¿ya es más profesional, ya se entrena todos los días o también va diverso eso según también la labor de cada uno fuera del deporte? Sí, todos los días no, pero año a año vamos agregando entrenamiento porque dentro de lo amateur tratamos de ser lo más profesional posible, entonces le estamos sumando día más de entrenamiento de rugby, los chicos particularmente ya están mentalizados que tienen que hacer gimnasio para poder jugar el deporte, y en el entrenamiento también hacemos gimnasio en el club. Así que sí, este año estamos entrenando cinco veces a la semana, que es mucho, descansamos los domingos y los miércoles. Con respecto a la preparación, antes de comenzar los torneos que se hacen anualmente, ¿ya estuvieron haciendo algún amistoso? ¿Tienen programado algunos otros? Sí, el fin de semana este que pasó, jugamos el primer partido amistoso, en primera y juveniles, con resultado negativo para la doca teoría, pero con muchas cosas para rescatar positiva, por ser el primer partido, por jugar con un rival que está a dos niveles más arriba que nosotros. Año a año le estamos metiendo cada vez más cosas, lo estamos haciendo cada vez más profesional al deporte dentro de lo amateur, así que siempre es positivo crecer un poquito año a año.